¿Cómo están queridos amigos, queridos hermanos? Todo este tiempo que hemos estado reunidos en nuestros grupos pequeños, hemos recibido una gran bendición de Dios. No solamente en nuestra nutrición espiritual, sino en la profundización de nuestro compromiso. Ahora nos sentimos más animados a compartir con los demás, a testificar por Cristo. De hecho, allí mismo en el grupo donde estamos reunidos, hay algunas personas que están decidiéndose por Cristo en estos días, tomando la decisión más importante de su vida. La decisión que marcará el rumbo de sus próximos días y años y que marcará el rumbo de la eternidad. Por eso es importante que, como miembros del grupo, oremos los unos por los otros. Nos animemos. Ayudemos a quienes necesitan comprender más la voluntad de Dios. Y esta noche vamos a darle consideración a una oración, uno de los capítulos más importantes de toda la Escritura, porque es una oración de Cristo, una oración larga y una oración muy completa. Todos estos días hemos estado considerando el ambiente de oración en el ministerio de Cristo. Y aquí, hacia el final de su ministerio, vamos a estudiar la oración que se conoce como la oración sacerdotal. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque sabemos que Jesús intercede por nosotros. Gracias por las promesas que tenemos de que Él nos acompañará en cada paso de nuestra jornada espiritual. Y te pedimos que al estudiar hoy tu palabra, tu Santo Espíritu venga a fortalecer nuestros corazones y nuestra decisión de seguir a Cristo hasta que le veamos cara a cara. Lo rogamos en su nombre. Amén. Muy bien. San Juan, capítulo 17. Es un hermoso capítulo. Todo el capítulo es la oración de Cristo, conocida, como les dije, como la oración sacerdotal. Para comprender el marco en el cual Jesús hizo esta oración, déjenme decirles que ya saben que tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También sabemos que dos autores de los cuatro evangelios fueron discípulos de Jesús. Mateo y Juan. Sabemos también que Lucas fue un investigador que realizó, un médico investigador que realizó una investigación profunda, completa, y escribió un evangelio. Y que Marcos, al ser sobrino de Pedro, recibió, digamos, de primera fuente, muchas de las impresiones y de las historias y de los hechos de Jesús. Dos fueron testigos presenciales, Mateo y Juan. También sabemos que el evangelio de Mateo fue escrito para la mente judía de la época. Si uno analiza el evangelio de San Mateo, encontrará que lo que Mateo quiere enseñar es que Jesús de Nazaret cumple las profecías mesiánicas. Sabemos también que el evangelio de Marcos fue escrito para la mente romana. El evangelio de Marcos es un evangelio de acción, de muchos milagros. Tiene más milagros que los otros evangelios en proporción al tamaño del evangelio. Y también sabemos que el evangelio de Lucas fue escrito para la mente griega. Es un evangelio que destaca la universalidad de Jesús. En comparación, mientras que Mateo hace descender a Jesús de Abraham y de David, que eran dos personajes muy importantes para la mente judía, En el evangelio de Lucas, la genealogía llega hasta Adán, como diciendo, Jesús es para todos los hombres. Es la perspectiva universal del evangelio de Lucas. Y uno se pregunta, si ya estaban escritos tres evangelios para las tres mentalidades más importantes de la época, ¿por qué el evangelio de Juan? El evangelio de Juan fue el último de los evangelios en escribirse, cerca del año 100. Y lo escribió San Juan, el que tuvo una relación más cercana con Jesús, el más joven de todos. Se acercó con la ternura infantil y llegó a establecer una relación de unión, de mucho amor con Cristo. ¿Por qué escribió el evangelio de Juan? Bueno, comenzaba a circular en las iglesias cristianas de la época que Jesús no había sido un ser divino. Que había sido un ser humano, como cualquiera, y que en ocasión de su bautismo un espíritu había entrado en él y que ese espíritu había salido en ocasión de su muerte. Y que eso había sido todo. Ah, cuando Juan escuchó que se estaba atentando contra la divinidad de Jesús, decidió escribir una defensa de la divinidad de Jesús. Y por eso comenzó su evangelio como lo comenzó. ¿Quieren ver San Juan capítulo 1 y versículo 1? Ahí nomás, en la primera declaración, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como ustedes notan, el principio de San Juan es anterior al principio del Génesis. Ya era Dios. ¿Desde cuándo era Dios? Desde siempre. Desde la eternidad. Y dijo, en el principio era el verbo. Es decir, Cristo eterno. Y dice el versículo 2 de San Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Y sigue, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y luego sigue el versículo 14. Así, desde los primeros versículos, Juan deja muy en claro que Jesús era Dios. Y entonces comienza a escribir acerca del ministerio de Cristo, destacando la divinidad de su maestro. Y entonces presenta el evangelio de una forma en que sugiere que Jesús iba teniendo muchas victorias. Iba ganando terreno a Satanás. Así que, un recorrido rápido. Ya sabemos que en el capítulo 2, el primer milagro de Jesús. En el capítulo 3, y la limpieza del templo. En el capítulo 3, la famosa entrevista con Nicodemo. En el capítulo 4, otra famosa entrevista, y ahora con la mujer samaritana. En el capítulo 5, un milagro que puso en revolución a toda la ciudad, el paralítico de Betesda. Y a partir del capítulo 6, ya la gente comienza a tomar partido. Unos a favor de Jesús y otros en contra. Y en esas discusiones que tiene con los judíos, está el capítulo 7, el versículo 8, el 9, el 10, el 11. Y llegamos hasta el capítulo 14, donde Jesús da sus últimas instrucciones a sus discípulos. En San Juan, capítulo 14, al abrir las últimas instrucciones, Jesús presenta uno de los pasajes más conocidos. Es más, es un código entre nosotros. Si yo digo 14 del 1 al 3, ya saben a qué me estoy refiriendo. A San Juan 14 del 1 al 3, que dice, ¿quieren repetir junto conmigo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bonito pasaje, porque presenta la realidad de que Jesús va a venir porque quiere estar con nosotros. Y después les presentó la venida del Espíritu Santo y así terminó sus instrucciones. Y cuando terminó sus instrucciones, Jesús entonces presentó una maravillosa oración al Padre. Llegamos a San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y por qué es importante para nosotros esta oración? Fue importante en aquel momento, al final de las últimas instrucciones de Jesús, antes de enfilarse a la semana de la pasión. Pero ¿por qué es importante para nosotros? Ah, lean el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que podemos legítimamente decir que Jesús oró por nosotros. En esta oración, Jesús oró por tu grupo en el que estás. En esta oración, Jesús oró por los nueve mil grupos reunidos a lo largo y a lo ancho de toda la unión interoceánica. Jesús oró por aquellos que en estos días están decidiendo por Él. Es una oración muy importante. ¿Y cuál es el contenido de la oración? Podemos enfocarla desde... Podemos enfocar nuestro análisis desde muy diversas perspectivas. Pero hoy quiero que consideren una imagen de Jesús. Que le da a la oración una gran importancia. A los momentos de oración que nosotros tenemos ahora. Jesús se presenta aquí. Como el eslabón que une el cielo con la tierra. Y quisiera que viéramos cinco palabras que son importantes en esa imagen de eslabón entre el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús se ofrece como el eslabón, como el puente que une a Dios con los creyentes. Y vamos a ver, la primera palabra está en el versículo 8. Vean la imagen. Porque las palabras que me diste, les he dado. Fíjense. Jesús se presenta. Las palabras que tú me diste, les he dado a ellos. Él es el eslabón. Y qué bueno que podemos tener la palabra de Dios. Aquí están las palabras de Cristo. Y son palabras que proceden desde el mismo trono. Dice Él, tú me las diste y yo se las doy a ellos. Así que la primera palabra es la palabra, precisamente. Y vamos a ver ahora la segunda palabra que aparece en esta imagen de Jesús como eslabón. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vean otra vez la imagen. Jesús en medio del cielo y de la tierra. Como tú me enviaste a mí, yo los envío ahora a ellos. Es el eslabón que nos une con el cielo. Es el eslabón que une a los creyentes con Dios. Jesús es el puente por el cual todas las bendiciones del cielo se derraman a sus hijos. Aquí aparece orando por sus discípulos, orando por nosotros. Y intercediendo por nosotros y siendo el canal a través del cual recibimos las más grandes bendiciones. Vamos a ver la tercera palabra. Está en el versículo 23. La tercera palabra. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. ¿Qué les parece? Otra vez la imagen. Él es el eslabón que une el cielo con la tierra. Y dice, yo en ellos y tú en mí. Y entonces se hace una línea directa y a través de Jesús quedamos unidos al Padre. Participando de la unidad de la Trinidad. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos arrodillamos lo hagamos en el nombre de Cristo. Pedro lo dijo. En ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el eslabón que nos une con el Padre. Vamos a ver la cuarta palabra. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Fíjense, otra vez la imagen. Tú me has dado una gloria y yo quiero que ellos la vean. Jesús es el eslabón que une el cielo con la tierra. A Dios con los creyentes. Por eso es importante cuando nos juntamos orar en el nombre de Cristo. Porque su misión es interceder por nosotros. Unirnos al Padre. Y entonces vean la quinta palabra. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Otra vez la imagen. El amor que tú me has dado a mí, yo lo paso a ellos. Jesús es el eslabón. Jesús es el puente que nos une para con el Padre. Jesús es el canal mediante el cual todas las bendiciones del cielo llegan a nuestra vida. Por eso estamos reunidos hoy en el nombre de Cristo. Por eso estamos decidiendo por Cristo. Por eso estamos conociendo a Cristo. En esta oración que Jesús presentó al Padre al terminar sus instrucciones. Dijo algo muy importante para nuestra vida futura. Vean el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuán importante es conocer? ¿Cuán importante es saber? Aquí en México nosotros gastamos 16 años de nuestra vida para saber y dedicarnos a ser profesionales. Los años de primaria, los de secundaria, los de preparatoria, los de universidad. Algunos siguen estudios de posgrado, hasta estudios doctorales. ¿Por qué? Por saber, por conocer. Se habla de las ciudades del conocimiento, de la sociedad del conocimiento. De que todos tenemos acceso al conocimiento. Pero el conocimiento más importante es conocer a Dios y a Cristo. Y a Cristo, ¿por qué? Por las cinco palabras que hemos visto el día de hoy en su oración. Porque Él nos da su palabra. La palabra de Dios llega a nosotros. Porque Él tiene la autoridad para enviarnos. Somos sus embajadores. Somos sus representantes. Porque Él mantiene la unidad entre nosotros. No es fácil mantener la unidad. Ni en el hogar, ni en el grupo pequeño, ni en la iglesia. Porque Él quiere compartir con nosotros su gloria. Y porque Él quiere compartir con nosotros su amor. Que es lo que une nuestras vidas. ¡Qué maravillosa oración de Jesús! Ahora que nos vamos a reunir en parejas. O que tal vez vamos a orar solos. O van a orar tres del grupo pequeño. Recuerden. Vamos a meternos al ambiente de oración de Jesús. Vamos a orar en su nombre. Porque Él ha prometido interceder por nosotros. Porque Él es eslabón que nos une con el cielo. Porque es el canal a través del cual nos llegan todas las bendiciones. Vamos a estar unidos a Cristo. Cristo está unido al Padre. Y así llegamos a ser parte de la familia celestial. Señor, transfórmame. Deseo de todo corazón que de aquí en adelante esté unido a Ti. L poderia salir. Y así llegamos a ser parte de la familia central. ал